Bueno gente, lo prometido es deuda. Alcanzamos la meta de 300 likes en el video de las minas antipersonales, así que pónganse en descanso porque el día de hoy hablaremos a detalle de las minas antitanque y cuánto daño son capaces de causar. Hola, soy Sierra del Futuro y me acabo de dar cuenta que la meta era de 400 likes, pero el video ya está hecho así que me vale madre si lo voy a subir de todos modos. Si no has visto el video anterior, te lo dejaré en la descripción de este video, ya que en él hablamos más a fondo sobre el mecanismo de activación de estos artefactos. Primero que nada hablemos de la historia de estos devastadores circulitos de la muerte. Las primeras minas antitanque se crearon en el frente occidental durante la primera guerra mundial como defensa para los vehículos blindados pesados que recién se estaban desarrollando y poniendo en servicio. El mecanismo de estas es sumamente similar a la mina antipersonal, con semejanzas a un cartucho de munición para su detonación y una granada de fragmentación en su seguro. Esta cuenta con una espoleta muy similar a las de las granadas actuales y que funciona para retener el resorte que causa la detonación, haciendo que sea completamente segura su manipulación, incluso si ésta se golpea en la superficie que causa toda la reacción en su interior. Cuando se va a colocar en tierra, se cava un agujero para su posicionamiento, pero lo suficientemente profundo para que quede cubierta por una capa de tierra de aproximadamente 2 a 4 centímetros. Como ven, ésta se coloca a una distancia más profunda de la superficie a diferencia de la antipersonal, ya que su seguro de acción requiere muchísimo más peso que la de una mina ordinaria. Así que incluso un soldado despreocupado puede caminar más o menos tranquilamente por un campo minado con estos dispositivos. Su componente, que inicia todo el proceso de hacer boom y explotar cositas en muchos pedazos, consta de una placa de presión la cual recibirá el peso del objeto y lo transferirá a una esfera o plato de cristal grueso dentro del artefacto, el cual está destinado a romperse, liberando el seguro del resorte accionador y la aguja que golpeará un fulminante muy similar al que podemos observar en la parte trasera de los cartuchos convencionales. Y será esta pequeña explosión la responsable de encender la carga detonante de la mina. Aunque esto que te acabo de decir parece todo un proceso burocrático, en realidad ocurre casi instantáneamente. Y si te preguntas cuál es el peso necesario para poder activar el plato de presión, es de 120 a 340 kilogramos, lo que consigue que una mina antitanque sea en realidad un explosivo ante casi cualquier vehículo lo suficientemente desafortunado para pasar por encima de estas cosas. Tomemos en cuenta que un tanque pesa aproximadamente 55 toneladas, un vehículo blindado ligero unas 5 toneladas, un vehículo civil 2 toneladas y una motocicleta ordinaria 200 kilos. Incluso pasar por encima con una bicicleta podría ser potencialmente peligroso si tomamos en cuenta que estas pesan aproximadamente unos 10 kilogramos y pues también depende de tu complexión y peso corporal. Si eres muy muy gordito, mejor no camines por un campo minado. Bueno, en realidad, seas como seas, nunca camines por un campo minado. El tamaño que tienen estas cosas es muy imponente, variando entre medio metro y un metro de diámetro, y con ello su peso, que ronda entre los 8 hasta los 13 kilogramos. Por lo general, el 70% de su peso es material explosivo de alto poder, como el tinitrotolueno, o sea, TNT. Lamentablemente no existe información específica sobre el tamaño de la explosión, la onda expansiva y el cráter que son capaces de causar. Pero podemos llegar a una conclusión en base a haber leído muchos, muchos, muchos casos de vehículos destruidos por estos artefactos, ya que para cantidades tan grandes de material explosivo es necesario realizar pruebas de campo y no solo teoría y matemáticas. También debo aclarar que la idea de que un tanque explote y salte por los aires en una bola de fuego no es más que ficción inducida por películas y videojuegos. En realidad, el propósito de estos explosivos es inutilizar el vehículo y quizá eliminar a los tripulantes con la fuerza de la onda expansiva. El radio que antes era mortal lo llamaremos de incapacidad, y este cubre un área de aproximadamente 15 metros, donde cualquier parte del vehículo blindado que se encuentre en el interior podría quedar completamente inutilizada. Sobre todo las orugas, que hacen rodar el pesado vehículo, y que sin ellas el mismo queda inservible y con su tripulación vulnerable, teniendo que tomar la decisión de abandonar el vehículo o intentar repararlo, lo que llegaba a tardar horas o días. Porque no, en la vida real no es como un videojuego donde solo le das con un soplete mágico y se arregla solo. La explosión es tan grande y tan potente que fragmenta el exterior del blindado e incluso el interior, siendo un peligro para la tripulación ser atravesada por trozos de metralla o tornillos que salen disparados de su lugar. Pero en realidad lo más peligroso es la onda expansiva. No soy físico para darme a la tarea de realizar una conversión de la fuerza en joules a kilogramos por metro cuadrado provocados por 7 kilogramos de tinitrotolueno, pero lo que sí les puedo decir son los síntomas y daños provocados por una onda expansiva de esta magnitud. La misma podría causar en los tripulantes dentro del tanque ruptura de tímpanos, descompensación de los pulmones, costillas rotas, hemorragias internas, que los globos oculares exploten o se dañen, y si estás expuesto, desgarres en la carne. Ahora, si estás fuera de la zona de incapacidad, aún estás en grave peligro, ya que recordemos que una explosión arroja todo lo que tenga cerca a una alta velocidad, lo que provoca que las rocas se conviertan en mortales proyectiles capaces de perforar carne, órganos y huesos. Y aunque suene un poco exagerado, esa zona de peligro puede alcanzar los 40 metros. Obvio, no por estar dentro vas a salir lastimado, pero sí tienes una alta probabilidad de resultar herido. Y si nos enfocamos en cualquier tipo de vehículo, por lo general este sí resultaría en su completa destrucción y en los tripulantes eliminados casi instantáneamente si pasan por encima de estas cosas. A diferencia de las minas convencionales, estas no cuentan con variantes más allá de su peso y carga explosiva, ya que dependen completamente de la onda expansiva para causar el daño esperado en la desafortunada víctima que pase sobre ellas. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Sé que fue un video cortito, pero no mamen, mi último video duró media hora. Ya quería un pequeño descanso. Pero el siguiente video va a estar muy bueno, va a estar muy 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 bueno y quizá igual de largo y quizá me tome el mismo tiempo hacerlo. Un agradecimiento especial a los comandantes de este mes y claro también a los sargentos, que me apoyan para traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas unirte, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Y ya que andas por ahí, activa la campanita para no perderte mis nuevos videos porque YouTube no avisa. Sígueme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde estoy más activo y los mantengo al tanto de la creación de los videos, subimos memes y cositas así. Yo soy Sierra y me despido.